A más de un año de que el virus del COVID-19 surgió para encerrarnos a nuestras casas y convertirse en pandemia, hasta el día de hoy sigue afectando a todo el mundo de diferentes maneras. Debido a este fuerte virus, muchas personas se han quedado sin trabajo, haciendo pasar a muchas familias por situaciones bastante difíciles, pues la necesidad de día con día llevar el pan a casa es una lucha constante en estos tiempos. Sin embargo, muchas personas buscan salir adelante de una u otra forma. Tal es el caso de este hombre de la tercera edad de nombre Guillermo, quien a pesar de sus 80 años de edad, busca obtener ingresos para su familia dando clases de regularización. La conmovedora imagen surgió en la red social Facebook, donde una mujer al ver a Guillermo solo con su luna ofreciendo sus clases, le pidió permiso para tomarle una foto y de esta forma poder ayudarlo difundiendo su mensaje a más personas. El ancianito encantado se acercó a regalarle un volantito, en donde tenía todos sus datos para poder localizarlo. Luego de esto, posó ante la cámara para su foto. El letrero de Guillermo explica que da clases de cálculo diferencial e integral, geometría y álgebra. Tiene como número 5555, 585758, esto cerca del Foro Sol, al oriente de la Ciudad de México. Mientras tanto, don Guillermo espera que con esta ayuda lleguen más estudiantes a pedir sus servicios y poder ayudarse mutuamente. Para el Sistema de Noticias TV Libertad, informo Irma Valderas.